bienvenidos amigos y con los gamers a un nuevo vídeo hoy estamos en cyber trash un videojuego de acción y plataformas en 2d con elementos tácticos y ambientado en un mundo cyberpunk un título salió hace poquito y la verdad que me gustó traerlo para el canal porque a mí me gustan los juegos de este tipo de género y bueno qué mejor que probarlo con ustedes la verdad que no lo voy a no lo jugué todavía lo voy a jugar con ustedes está perfecto lástima que está en inglés lo único pero bueno vamos a ver vamos a ver qué propone este género es indie así que bueno vamos a follow me sígueme bien te seguimos vamos a seguirlo bien a lo a los tipos de juegos retro me gusta dale dale camino larguito con él bien ahí va lo estoy jugando una xbox series x así que para que sepan así que bueno esto juego igual los gráficos no son los que resaltan así que no varía demasiado jugarlo en cualquier plataforma no te gano dale te gano dale que te gano amiga ahí me cae el agua y eso como hizo eso a ver ahí como saltó tan alto a ver, a ver no tiene que ser tan difícil, che pero ahí se tira, a ver combinamos opciones ah, no, se tira ahí, bien pero ahí, si saltamos acá no llega no vi como hizo, la verdad pero no puede ser tan difícil, che ahí va, ahí va si arrancamos así, la verdad a ver acá, ah, bueno a ver ahí, un poquito más alto, che ahí se tira acá no llega, no, no tomamos carrera a ver ahí ahí va, ahí va dale, dale pero no fue la mierda las pibas, che ¿se puede trepar? no por acá abajo no hay nada, no dale, dale pero no llega, amiga a ver ahora no podemos volver, así que por ahí ya no es por ahí ya no es por acá abajo ah, pegando ya, ya entendí si te tiras ahí pegando hace como un un salto más alto dale, dale para la amiga para, para un poco te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo ahí va ya entendí como es costó entender esa parte ¿cómo hizo esto? ahí va bien, bien ahí lo vamos tomando la mano este debe ser como una especie de tutorial para para entender los botones no, nada más que claro saltar y todas esas cosas lo que siempre salteamos en los videojuegos los famosos tutoriales upa y este auto a ver esto a ver esto a ver mi inglés no es muy bueno así que algunas cosas no estoy entendiendo empecemos esa parte sí la entendí gestate game saved a ver está muy bueno el juego la verdad o sea es para la gente que le gustan los juegos plataformeros claramente ah ahí le tomé la mano va queriendo la cosa mira por acá arriba y este que hay hay láser dale dame un arma amigo que quiero disparar dame un arma que quiero disparar upa le daré ahora upa tuve miedo de pegarme con el láser la verdad iba derechito dármela uy casi eh bien vamos 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 agarrar todas las cositas uy 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 ay dios tuve miedo eh bien dale 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 bien hoy me caigo uy no te la puedo creer venía pero fantástico ahí te pegás arriba pero mira vos mira vos dale 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 dicen que la tercera es la vencida así que es ahora se va pero hay que hacerlo más en el borde porque te pegas justito y ahí caes a ver ahí oh pero cuidado dale dale por otra manera no hay eh pero mira vos no no ahí ahí tiene que ser ahí va ay no lo vi ese láser después me te caes y te descarga uy apareció de golpe que jodido acá hay dos láser dale eso bien pasamos este pedacito uy pero ay dios pero acá arriba y ahora por abajo me gusta agarrar todas las cositas es una obsesión que tengo en los ustedes cuando juegan pero yo soy de tratar de agarrar todo lo que puedo lo que está me alcanza al menos ¿no? ahora con este láser eso vamos por acá ah está cerrado ¿acá se puede entrar? parece que no uy dale dale hola amiga todo esto es para prueba che thank you vemos como a la calle pareciera uy que buen auto que buen auto bueno game save juego salvado muy buena la música del juego te da muchas ganas de jugarlo teniendo esa música de fondo cuéntenos amigos que le va pareciendo el juego a ustedes hasta lo que vimos al momento parece estar muy bueno en un ratito teóricamente por lo que estuve viendo nos van a dar armas y todo así que ahí se va a poner mucho más entretenido todavía upa bueno ahí vamos a hacer acción acá arranca la historia me parece vamos a hacer normal shoot ahí va bien y esto ah hay cositas dentro bien bien chau adiós no se parecen esos cositos todavía pero ah mira dice el nivel 1 arriba así que seguramente a medida que vayamos matando o pasando niveles subiremos de niveles del personaje copado eso me gusta uy ah me tira granada que boludo pensé que me disparaba es no vi que me tiraba granada que es esto no se que es esto nada cambiamos será una ametralladora bien uy bueno se nos sacamos la ametralladora cuidado no se acertemos eh ¿eh? ¿para acá? ¿te quedo ahí? vamos a destruir no dejemos a nadie al azar eso vamos vamos una escopeta ¿no? pareciera una escopeta que va que va a ver uh está acopadísima esta toma amigo toma esta si que está buena eh ah y podemos cambiar bien está muy bueno está muy bueno el juego vamos amigo vamos a cambiar la escopeta vamos a adentro viste con láser parece hay que hacer rápido acá ah bien puedo disparar mientras va ese agachador me gusta uy con el corazón no hace falta bueno más amigo no hay nada por ahí ah no no hay nada sé que podía haber algo ahí va ¿esto? ahí le erré ahí va hola amigo me agaché justito le voy a la granada ta 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 toma amigo ta 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 está buenísimo la ametralladora acá el tiro milano tenemos bien cuidado que explota listo antes tenemos todos los corazones bien ahí está ahí está ahí los tenemos todos los cositos bien juego salvado trago la partida a ver acá que hay toma amigo bueno llegamos ahora hay que bajar de allá ¿no? vamos por acá va va un arma nueva va va tira granada si no me copa uy se la di justo justito se la di me asomí y dije hola amigo llego para acá tan buenas las armas me lastima a mí también se acabó esas balas ah uy justo me tragué la pared ah cual dejó más una bueno dejó más un agua debería cuando dispara las cositas para abrir no usar armas pero bueno ya está mirá mirá vos unidad eliminada bueno vamos desde acá de vuelta dale 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 eh toma papá mira yo un poquito va a ver vamos con esta tiene más balas let's go no más quedan dos corazoncitos eh hay que cuidarlos acomode bien explosivo bien recargamos un arma hacerlo bien lejos eso porque me di cuenta que si lo hacemos de cerca nos lastima absolutamente tomá ropa espera que hay tomá ahí va justo acá habíamos llegado antes casi uy no baja cayó sí abajo abatido ah pensé que no llegaba saltando como no 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 ah cuando caes también me lastima che que tremendo todo te lastima viejo arrojito ahora ahora lo tenemos eh tuqui 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 nunca hasta la vista se sabe como se diría a ver que hay por acá una arma otra arma si es mejor esta pues tiene más balas ché no no he no muta ufa uy medio justo Justito me la dio ahí, eh Ah, sumo a nivel, no me he dado cuenta Estamos a nivel 5 ya Pensé que te sumo a nivel Cuando terminabas el capítulo Bien Cuidado Ahora, ahora, ahora Ay, pero mirá vos Por ansioso me pasó eso Guarda, guarda Me quedo un corazón, eh Estoy bastante jugado, che Uy Vamos a arrestar, más o menos, che No es la mejor, pero Antes que nada Ahí va, ahí va Creo que hay algo Por la duda si explotabas acá No me quedo arriesgado Porque estoy bastante jugado de vida Ahí va Uy, pero Iba a decir una mala palabra Pero Me la guardo mejor Me la guardo Dale, dale Eje, dame la armita a esta Amigo Pero justo Se quedó Oye, este papá Ahí va Está para vos Esta es para vos Está vivo, eh, viejo Casi me da, eh Casi me da Me da otra mejor dicho Dar me dio Ahí va Ahí va Vamos, corazón Amigo Ahí arriba hay un corazón, eh Ese ahí quiera buscar Bueno, me quedé sin mi corazón, amigo Me apuré ahí Por ansioso No se puede volver atrás No, no Quería mi corazón Dale, dale Está jodido Tengo que ver Que me dé Llego en la bomba ¿Y eso? Toma Está a la vista, baby Por la que está vivo Casi me baja, eh No Mira vos Por la espalda No se dispara ¿No te enseñaron, amigo? Bien Con mi escudo Al parecer Sigamos Sigamos Un corazoncito No, no No, no Ahí Es Trabajo con Robocop Ay, ahí va Esta vez no, amigo Esta vez te he dicho Por la espalda Bien Bien Salvado Dos corazoncitos ¿Viste arma? Che, me copo esta A ver acá Che, tiene pinta de que Me voy a enfrentar Algo zarpado Están dando muchas armas Y eso No se si es muy bueno Todos los que jugamos Videojuegos Sabemos que cuando te empiezan A dar muchas cosas Nunca es bueno Pero Uy, ya ven eso ¿No? Están viendo lo que yo veo hoy, eh Ah, bueno Pará, amigo Uy Están y 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 esta es para vos esta es para vos bueno primer voz derrotado se complicó amigos eh se complicó en un momento vamos a sacar por la puerta alguien se está esperando en un auto ah el presidente nos está esperando ahí vamos en nuestro auto blanco bueno logramos derrotar el primer voz complicado les digo por ser el primer voz había que encontrarle la maña que la maña estaba a esconderse detrás de él cuando cuando se iba era bastante simple en realidad pasa que yo al principio quise ir de frente y no claramente no era no era el camino adecuado estos juegos son así hay que pensar bien donde te posicionas y todo porque en las que le vas de frente sos boleta como se dice ahí va tenemos 5 puntos vamos a mejorar algunas cositas tucu 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 mejoramos algunas cosas aplicar bueno queridos gamers me gustaría que me cuenten que les pareció este juego a los que les gusta el género de plataforma yo creo que les va a gustar como a mí me pareció muy interesante tiene su dificultad como todo juego plataformero pero eso es lo atractivo del título y del género mejor dicho salió hace muy poquito así que es un título relativamente nuevo gracias como siempre por la compañía y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo